y eso estamos de regreso ya en conexión urbana gracias a la gente que se suscribió nuestro canal de su comentario toda la gente también que nos sigue y disfrutar el programa a través de los diferentes live en instagram facebook y youtube también gris que lo que luego está un poco molesto porque el departamento de humo y grasa estaba solitario parece que cogieron vacaciones hoy pero estoy viendo como que los empleados llegó uno llegó el gerente la gerente general del departamento de humo y grasa llegó me imagino que si llegó es porque va a meter mano que va a activar para cuando lleguen los empleados comenzar a aprender los calderos a pelar los víveres y toda la vaina ya me estoy sintiendo un poquito más tranquilo porque estoy viendo que la encargada general está poniéndole mano a los utensilios de la vainilla de las comelonas verdad entonces estamos juntos era sabe que gente que no se lleva de consejo pero porque porque tú dices pero no pero no quizás por por el consejo en sí sino o a veces uno mismo no se lleva de consejo dependiendo de quién viene porque por ejemplo alguien que uno no tenga como 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 que sé yo como como ese valor o como esa como ese criterio de dar un buen consejo tú como que no le haces caso pero cuando a ciertas personas importantes o una persona que tú sientes que es relevante para ti te da un consejo tú lo tomas más en serio que si fuera otra persona particular tú sabes que a mamá y jordan le han dado muchísimo consejo de la forma en cómo ella se maneja en cómo ella se expresa de todos los líos que se ha visto involucrada de los likes que hace y ella pues vive su vida como tú dices pero la insuperable le dejó caer su cosita en un consejo bonito para que ella lo entendiera y yo creo que es más porque la mamá y jordan le tiene como respeto a la insuperable es lo que creo que pasó en esta situación y una aplicación una publicación que le hace mamá y jordan que hace mamá y jordan en su instagram que dice y muestra como la insuperable le escribió lo siguiente y dijo así me dirijo a ti para darte un consejo sé quién eres una mujer que lucha sola sola por sus hijos y te mantiene tú misma pero no veo bien esos live que haces enseñando tus partes ya que tú no necesitas eso y lo que te aplauden eso es para acabar contigo después yo sé que debajo de esa muchacha llena de tatuaje y que vende que es rata existe una mujer noble sin malicia y de buen corazón discúlpame que me meten estas cosas pero sólo me dirijo a esas personas que yo que yo sé que tienen un corazón bueno detrás de una pantalla y ella de buena fe pues subió su consejo ahora si hubiese sido otra persona que de ese mismo consejo vamos mejor la que no tenga de nombre de usuario la insuperable ella le dice vaya para allá ruedurísimo ratona no de todo le dice todo pero pero lo que te digo con el respeto que tiene mamá y jordan hacia el insuperable creo que por fin alguien creo que por fin alguien logra algo positivo en la mamá y jordan bueno yo te voy a decir algo y tú sabes que mucha gente muchas personas como como esa muchacha a veces se escudan y ese es su escudo para ello tratar de protegerse de los demás por ejemplo esa actitud de ella que es una actitud donde ella se torna un poquito agresiva no importa quien sea ella si tiene que mandarlo al diablo lo manda pero parece que el mensaje que le deja indira la insuperable pues le llegó diría yo le llegó pero es como es cierto lo que dice la insuperable que que detrás de esa chica con muchos tatuajes y se monta se muestra de una forma agresiva o a la defensiva de muchas personas a lo mejor ella es una persona de buen corazón y es noble y es humilde entonces cuando viene a ver ese es su escudo de ella protegerse de los demás es así y bueno y ojalá y ojalá que lo tome en consideración de que lo pueda aplicar a su a su forma de vida porque realmente está fuera de contexto mucha gente lo critica y la insuperable tiene razón hay mucha gente que le da seguimiento y le hace el coro pero le hace el coro más para para burlarse de ella para hacerle sentir que si es importante y por atrás la apuñalan le hablan y le hacen cosas pues complicadas yo sé que mucha gente lo hace con esa intención y que mucha gente también sigue la homillorla es para tomar toda esa loquera que ella hace y repostearla más adelante tú sabes algo y que yo o sea yo soy de las personas que entiende que cuando usted quiera hacer algo y usted está consciente de lo que hace bueno pues está bien entonces ahora hay que ver porque si más no tengo entendido ella tiene una niña o sea tiene una niña verdad de una niña entonces esa es una niña entonces louis ella debería de pensar un poquito ya en que ella tiene que darle un ejemplo a sus niños porque ella no puede pretender que cuando ya esa niña tenga ya una edad avanzada y quiera quiera hacerse un tatuaje quiera estar mostrándose en las redes sociales que esperemos que no sea el caso quiera mostrarse con poca ropa en las redes sociales ella se lo quiera impedir entiendo o sea tú no tienes la calidad moral para decirle a ella que no o prohibirle algo cuando tú lo haces entiende entonces tú sabes que mayormente cuando no tiene hijos la vida le cambia a uno y ella ella debe de tomar en cuenta y de reflexionar ok a tus cosas tus vídeos insulta a quien tú quiere insultar si quiere mandar al diablo a una persona a lo pero es como disindir a la insuperable ella se refiere a que ella tiene que estar haciendo live mostrando sus partes o haciendo simulacros de cosas de como insiste vainas sexuales verdad sí mi amor entendemos la tu instagram es tuyo tu vida es tuya nadie te mantiene tú haces lo que esté tu maldita gana nosotros no estamos calificados ni bien ni tenemos la calidad moral por encima de ti para decirte lo que tienes que hacer pero que le bajen un chin que le baje porque tú tienes una niña a la hora de que esa niña te diga mami tú me entiendes digo yo digo yo no que estamos mandando y que reflexión un chico que no tiene una niña sí sí eso es así otra otra el vídeo está ahí luis donde ella escúchame el vídeo está ahí donde ella hace referencia a la publicación que está en toda la famosa de todita oígame todita está tirando mi consejo métanse su consejo por la creta mamá huevo que no me interesa es el final señores el final de los muñequitos después que la insuperable me escribió ayer están toda la famosa de todita oígame todita está tirando mi consejo métanse su consejo por la creta mamá está en toda la famosa ya ok ella dice parle más la palabrita picante y tú sabes por el contenido que trae la mamilla ola pero pero tú sabes tú sabes cómo es que ella baja picantísimo eh Chris yo veo de buena manera de que ella le tomara ese mensaje ese consejo a la insuperable porque por fin alguien que puede ayudar o que puede llevarla a ella a pensar diferente ella muchísima gente ha tratado de hacerlo pero tú sabes cómo es el pensamiento de la mamilla ola tú sabes ahí es ese vídeo donde ella dice que que hay muchas famosas que le están tirando en Oliver sí las famosas le están tirando y que esa famosa que se meta su consejo por ahí ajá está fuerte está fuerte tú sabes cómo piensa la mamilla ola tú sabes mí qué no 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 Gracias por ver el video